Como eres un jugón, sé que ya has disfrutado de Cassette Beast y todas sus guías en nuestro canal. Pero recuerda que el primer cuatrimestre de 2024 llega su multijugador. En el nuevo tráiler podemos ver cómo vamos a combatir contra nuestros amigos, pudiendo cambiar las reglas, intercambiar criaturas para conseguirlas a todas, y más que seguro están por llegar, o lucha en modo cooperativo contra fusiones, Rogue. Sígueme para no perderte nada de Cassette Beast y tus otros juegos favoritos de colección de criaturas. Solo aquí, en Planeta Jugones.